Hola chicos, aquí estamos de vuelta y seguimos con el tanque y ahora vamos a ir a dar una vuelta Vamos a lo que se dice de molestar a tope Diréis, ¿Para qué coño te has suicidado el RQCB? Pues bueno, me he suicidado para que así os pueda enseñar el próximo vehículo molestable para la gente A ver, vamos a llamar a Pegasus de nuevo Vamos a llamar a Pegasus de nuevo Vale, este Vale, vamos a llamar al taxista para que me llegue O bueno, mejor vamos a llamar para que me traigan el coche Increíble, el trabajo de los bomberos es muy duro Uy, uy, sí, química de vida Ahí es, güey Casi tú con mi coche Hijo de puta Hijo de puta Voy a hacer una cosilla Esto es lo que hay que hacer contigo Darte lo que te mereces Voy más rápido que la ciudad La ciudad se forma mientras que yo conduzco Soy el futuro Y bueno chicos, ahora nos vemos Cuando llegue ya seguimos Y bueno, hasta ahora Bueno chicos, aquí estamos de vuelta con el Anilator Lo recordaréis los que tengan el GTA IV Y bueno, ahora vamos a saltar Vamos allá Vamos a estrellarnos No Y aquí lo veis chicos El HAC 130 En serio tío, en serio No me jodas No me jodas ¿Por qué está el paracaídano entonces? ¿Para qué coño está el paracaídano entonces? Bueno, al menos estamos cerquillas Vamos a acercarnos Ahí están policías Tendremos que hacer esto Oh oh Me van a matar Mueve el culo Si no, nos van a matar ¿Para qué coño le estás pegando a la parte de atrás de la venta? Pues, para A ver si sale ¿Qué cabe? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, si al final voy a solamente abollar el... Bueno, no se puede Lo siento Eso se abre así a puñetazo Y se abre una compuerta así secreta Que puede meter coches Motos y quads Pero como ahora no le da las ganas de abrirse Pues... Simplemente vamos a hacer Una cosa bastante divertida Venga, vamos a despegar ¿Qué pasa? Eh... Este avión me ha costado Dos millones de dólares Y bueno La verdad es que No me gusta hablar de Cómo he conseguido el dinero Que no lo he conseguido limpiamente Así que Para que disfrutéis más del juego Os recomiendo que hagáis misiones Y todo eso limpio Así lo disfrutaréis más tiempo Y jugaréis con él más tiempo Y bueno Quizás Eh... En esta semana Os traeré algún Algún vídeo de... De Halo 3 Que lo han puesto gratis Para la Xbox Y bueno Para... Porque ni siquiera lo he probado O sea Me lo he descargado hace dos días Y no Y lo he probado Oh, 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 oh Uy Va a faltar El... Cantón Gaia Oh, no, 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 no Mierda, mierda Mierda Y esto es lo que pasa Por volar tan bajo Me he quedado sin avión Anda, mira Estoy al lado de mi casa A estos tres minutillos Que nos quedan Voy a enseñar El interior de mi casa Que... Bastante cutre Porque Solo hay tres tipos de casas Las... Las lujosas Las medio lujosas Y las que son una mierda Las que son una mierda Son una mierda Las que son medio lujosas Pues... Lo que digo Son medio lujosas Y las de lujo Pues son todas igual De las 20 casas que hay Pues todas son casi igual Bueno Esta es mi... Mi casita Bastante... Bastante... Lujosa Por decirlo así Vamos a observar un poco Ahora Ahí, ¿qué pasa? No He lanzado un... No, es broma Muy bueno chicos Nos vemos hasta el próximo video Adios ¿Sabes que opino de estos? Que son unos capullos No me dan like Ni se suscriben Les voy a pegar una paliza Hostia que no he parado el video No, es como una paliza hi Más Más Más